¿Te acuerdas de los libros de Elige tu propia aventura? Esos libros en los que tú eliges por dónde continuar dependiendo de la decisión que tomes. Pues hoy te planteamos que seas tú el que elija qué aplicación usar para programar tus publicaciones en Instagram. El resultado es el mismo, pero la aventura es distinta. Tienes dos opciones. Usar Creator Studio de Facebook, la aplicación oficial de Instagram, o usar Metricool, aplicación autorizada por Instagram que no solo te permite programar en Instagram y Facebook, sino que también te da la opción de programar Twitter, LinkedIn, Google My Business, entre otras opciones. Tú decides. Para usar ambas aplicaciones necesitas cumplir los siguientes requisitos. Requisitos que pide el propio Instagram. Requisito number one, tener una cuenta de creador o de negocio en Instagram. Requisito number two, tener una página de empresa en Facebook. Y el número tres, tener asociada o linkada tu cuenta de Instagram con tu página de empresa en Facebook. Tienes explicado cómo hacer estos pasos en la descripción del vídeo. Y seguimos, porque ahora es cuando te toca decidir. Pero vamos a hacer trampa, porque vas a poder elegir sabiendo qué sucede con cada una de las dos opciones. Opción número uno, Creator Studio. Busca en Google Creator Studio de Facebook e inicia sesión. Desde la aplicación puedes automatizar Instagram, publicaciones del feed y también Instagram TV. La herramienta también te permite publicar en Facebook y automatizarlo. Ahora bien, para publicar stories automáticas tendrías que hacerlo desde Facebook Business y seguir los pasos. Ambas aplicaciones son sencillas y pertenecen a Facebook. Pero para conocer tus mejores horas o para ver los hashtags tendrías que ir al propio Instagram para ver esos datos antes de programar. Vamos con la opción número dos, Metricool. Entra en metricool.com y date de alta gratis. Cruza tu cuenta de Facebook e Instagram y desde la opción de planificador puedes ver en el calendario tus mejores horas personalizadas para programar en Instagram. Las horas en las que tu audiencia está conectada. Elige la franja de color más oscura. Crea una nueva publicación y previsualiza cómo quedará en tu feed antes de que se publique. Puedes dejar la publicación en borrador, automatizarla o publicar directamente. También ofrece estadísticas como Creator Studio de tus publicaciones, pero esto no acaba aquí. Además, con Metricool puedes analizar tus competidores, usar el buscador de hashtags para añadir los hashtags más populares por tu temática en tus publicaciones y programar otras redes como Twitter, Google My Business, Facebook o LinkedIn. Metricool es una aplicación autorizada por Facebook, por lo que también estás en buenas manos. Como ves, puedes elegir tu propia aventura, elegir Metricool y tener todas las opciones y más en un mismo lugar o hacerlo a través del Creator Studio, Facebook Business y tu propia cuenta de Instagram. Tú decides. Si quieres más consejos de redes sociales, ya sabes, síguenos, activa la campanita y déjanos tus dudas en los comentarios. ¡Hasta la próxima, Metricooler!